En lo alto de una bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía El acto inaugural de dicha exhibición se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Heriberto Valdés Romero Mismo recinto que albergará las fotografías y estará abierto al público en un horario de 9 a 13 horas Y de 15 a 19 horas de lunes a viernes La exposición está conformada por un total de 40 fotografías Que dan muestra de la valentía, pasión y entrega de miles de mujeres Que lucharon para defender sus ideales durante los siglos XIX y XX Anteriormente esta exposición se exhibió con gran éxito en la Sindicatura de Villa de Aome El Centro de Innovación y Educación a través del programa Ciento Comunidad Con la presente colección itinerante Proponen contribuir al conocimiento del papel que las mujeres mexicanas Han asumido en el proceso de la transformación social del país Y si acaso yo muero en campaña Y mi cadáver lo van a sepultar